De nuevo pienso en Dios, de nuevo pienso en sus caminos, de nuevo pienso en Dios, y nuevamente vuelvo a ser quien soy. Soy un hombre libre, hago mil preguntas, oigo mil respuestas que el amor me da. Creo en nuestros niños y en las juventudes, veo la injusticia, mas no vuelvo atrás, vierto algunas lágrimas y vuelvo a caminar. Yo en mi conciencia examino todo, sé lo que la ciencia nos puede ofrecer. Dicen que los sabios hacen mil prodigios, dicen que la ciencia de todo es capaz, mas me quedo con aquel que muere por la paz. De nuevo pienso en Dios, de nuevo pienso en sus caminos, de nuevo pienso en Dios, y nuevamente vuelvo a ser quien soy. Guerra y violencia, odios y rencores, ansia de dinero, muerte y ambición, más de medio mundo se muere de hambre, y las juventudes buscan la igualdad, la igualdad sin lágrimas y con libertad. De nuevo pienso en Dios, y nuevamente vuelvo a ser quien soy. Y nuevamente vuelvo a ser quien soy.